Luego de la denuncia realizada por los residentes de la Carrera 15C del barrio Aguas Claras, donde señalaban demoras en las obras que adelanta la empresa Aguas de Barranca Bermeja, que generaban molestias en la zona como malos olores y problemas en la movilidad, la comunidad agradeció a Enlace Noticias por haber permitido que los habitantes de esta zona del barrio pudieran realizar la denuncia, señalando que este martes, 14 de noviembre, la empresa retomó con las obras cumpliendo así con el compromiso pactado entre la empresa y vecinos del sector. Darles los agradecimientos a Enlace Televisión, que vinieron prontamente y acudieron a nuestro llamado a los vecinos de la Carrera 15C por esta situación que estamos viviendo aquí en el barrio Aguas Claras, pero vimos que hoy, ya martes, 14 de noviembre, empezaron con los trabajos. Muy agradecidos con ustedes. Muchísimas gracias. Los residentes de la Carrera 15C esperan que la empresa continúe con la terminación de esta obra para que esta calle sea entregada el 20 de diciembre, como la acordaron previamente, luego de conversaciones entre el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja y la comunidad. Desde Enlace Noticias, estaremos atentos al avance de este proyecto, que tiene como objetivo mejorar el problema de alcantarillado, que por más de 30 años afectó a esta zona del distrito. ¡Gracias! ¡Gracias!